Pedri está a punto de regresar, pero este sería mi plan para que Pedri no se vuelva a lesionar, porque al final es lo más importante. Al final es verdad que echemos muchísimo de menos a Pedri, y obviamente queremos que Pedri se mantenga en el Barça muchísimo tiempo. Obviamente queremos a Pedri, pero no lo queremos solamente para dos, tres meses. Necesitamos que Pedri desaguante toda la temporada sin lesionarse. ¿Qué es lo que yo haría con Pedri? A ver, vamos a ser sinceros, la razón por la cual creo que Pedri se lesiona muchísimo es porque al principio, la primera temporada, lo pusieron a jugar 70 y pico partidos. Sus músculos al final acabaron reventando y por eso está tanto tiempo lesionado. Pero al final de cuentas, creo que a Pedri hay que dosificarlo muchísimo más. Creo que a Pedri es un jugador muy importante y obviamente entiendo lo difícil que ha de ser para Xavi Hernández de repente sacarlo de la cancha. Pero yo creo que Pedri, especialmente en los próximos partidos, y me refiero de aquí a toda la temporada, yo haría que la mayoría de los partidos Pedri no juegue hasta el minuto 60 o 70. Bueno, perdón, al revés, que juegue solamente 60 o 70 minutos. Al final, Pedri es un jugador de solamente 21 o 22 años. Al final, lo más importante con Pedri es llevarnos poco a poco. No hay ningún tipo de prisa. No hay que correr ningún tipo de prisa. Al final, lo más importante es aguantar. Al final, lo más importante es que el Barça pueda aguantar sin que Pedri se nos lesione. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oye, se empiezan a venir partidos importantes y al menos que solamente sea cuartos de final de una Champions, a lo mejor un clásico o alguna final. A lo mejor que sea un partido así, entonces sí que juegue todo el tiempo. Pero en la mayoría de los partidos, en el otro 80% de los partidos, que a lo mejor, por más que puedan ser partidos importantes, por ejemplo, jugamos contra la Real Sociedad del próximo día, y aunque vamos a suponer que estuviera Pedri al 100%, yo no lo pondría todo el partido. Hasta el minuto 60 o hasta el minuto 70. Oye, y que al final a lo mejor vas 1-0 o vas perdiendo el partido. Bueno, pues ya está. Habrá que buscar otros hombres. Habrá que buscar otros jugadores. Creo que cometeríamos un error, y un error muy grave, si ponemos a Pedri a jugar muchísimos minutos. Al final, tenemos una plantilla muy amplia y tenemos jugadores lo suficiente capacitados para poderlo suplir. Tenemos, por ejemplo, bueno, número uno, su lugar más natural sería, obviamente, Gaby como sustituto de Pedri, pero yo a Gaby lo pondría también de titular. Otro jugador que también puede cambiar a Pedri es el bueno de Rafinha. Otro jugador también podríamos hacer un cambio de esquema. A lo mejor al principio empiezas jugando con 4 medios, y a partir de minutos 70 sacas a Pedri y metes a la Minyamal para que juegue bien abierto. Entonces, creo que hay diferentes alternativas que el Barça y Xavi Hernández deberían de usar, simplemente para que Pedri no salga igual. Simplemente para que Pedri no vuelva a tener problemas con las lesiones, porque la realidad es que no podemos perdernos a Pedri. No podemos perdernos ni un minuto más de Pedri. La realidad es que es un jugador que nos ayuda demasiado. Es un jugador que es muy bueno y nos ayuda muchísimo, y lo necesitamos, pero lo necesitamos dentro de la cancha. No lo necesitamos en la enfermería. Entonces, es lo que tiene que cambiar el Barça. Estoy 100% convencido que al final Xavi Hernández lo va a acabar haciendo, lo va a acabar poniendo, pero muy poco tiempo. Que nada más puede 70, 60 minutos. Obviamente, también nos va a ayudar y también vamos a necesitar que el Barça marque muchos goles. Porque si el Barça marca muchos goles, entonces eso significa que vamos a poder liquidar el partido antes, y eso significa que Xavi Hernández va a tener menos presión y va a poder sacar a Pedri antes de tiempo. Entonces, bueno, yo ya he platicado de mi alineación, pero para mí es muy importante que estén los cuatro medios, porque al final son nuestros cuatro jugadores más importantes. Pedri, Gundogan, Gabi y el bueno de Frankie de Jong. Creo que es cuestión de tiempo y lastimosamente no hemos tenido el suficiente tiempo de tener a Joao Félix, a Gundogan, a Gabi, a Pedri en la media cancha o en la cancha al mismo tiempo. Estoy 100% convencido que cuando Gabi, cuando Pedri, cuando Frankie, cuando todos estos genios jueguen en el Barça o jueguen algún partido todos juntos, vamos a ver un Barça totalmente diferente. Va a ser un Barça de muchísimo toque, va a ser un Barça de muchísima precisión, va a ser un Barça que es verdad que no vamos a tener tanto desequilibrio, pero no va a pasar absolutamente nada. Al final vamos a acabar ganando los partidos por cómo dominamos los partidos, especialmente con balón. La verdad es que yo no estoy para nada preocupado. Hay mucha gente que está preocupada porque vamos en cuarto lugar, estamos a cuatro puntos del Real Madrid, pero no pasa nada, gente. La realidad es que queda muchísima liga, queda muchísimo campeonato. Esto no ha hecho nada más que empezar y estoy 100% convencido que al final el Barça va a acabar subiendo muchísimo su nivel. El Barça va a acabar ganando esta liga y va a acabar ganando la Copa del Rey, la Supercopa de España y ojito qué pasa con la Champions. Creo que este va a ser un gran año con el Barça. Y también para la gente que luego duda muchísimo, quiero que vean el primer año del Barça, el año del, perdón, no el primer año del Barça. El año donde el Barça, la temporada 2014-2015, donde gana un triplete. Esa temporada el Barça arranca muy mal. Esa temporada, mucha gente se acuerda de la temporada de Anoeta, porque la realidad es que hasta que no llegó Anoeta y hasta que no llegamos al partido y al estadio de la Real Sociedad a perder ese partido, la realidad es que la situación se ponía bastante grave. Y eso que ya era en el mes de enero. Entonces ya era una situación bastante, bastante delicada. Aquí llevamos cuatro puntos por atrás del Real Madrid. Estamos a octubre, que todavía queda muchísima liga. Queda todo noviembre, todo diciembre, vamos a decir, queda muchísima liga. El Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Girona son tres equipos que es verdad, a día de hoy están muy bien. Ahora yo quiero ver estos tres equipos cuando empiecen a tener lesiones, cuando empiecen a tener bajas de juego, cuando empiece ya lo importante que es a partir de enero. Gerard Piqué en su momento decía, la realidad es que el principio de temporada no te sirve de mucho y lo único que tienes que hacer ahí es aguantar para cuando vengan los momentos importantes, febrero o marzo, ahí pueda el Barça poder pegar un remontado, una remontada importante y que el Barça pueda acabar sobresaliendo. Entonces yo estoy bastante tranquilo, al final el Barça va a acabar ganando, el Barça al final va a acabar haciendo una grandísima temporada y el Barça al final va a acabar levantando muchísimos títulos. Pero bueno gente, ustedes déjenme en los comentarios qué les parece, están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo. Déjenme en los comentarios, ya saben que siempre, siempre los leo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.